¿Existen Viltrumitas gay? Había decidido no responder a este comentario, pero bueno. Bien, ten en cuenta que en los cómics los Viltrumitas van de planeta en planeta, en busca de crear descendencia, y personas entre el mismo sexo, no se podría llevar a cabo esta situación. Créeme que los Viltrumitas, al menos en el régimen de Traga, preferirían extinguirse matándolos a todos, si un Viltrumita sostiene una relación con alguien de su mismo sexo. Ya que no tiene sentido su existencia en los Viltrumitas, su único propósito, incluso para las mujeres del imperio, es reproducirse, aumentar los números de la descendencia Viltrumita.